La pasada semana conocíamos de la mano del concejal Francisco Corral la nueva medida adoptada por el Ayuntamiento de Palma del Río, la peatonalización o parte de la peatonalización en la avenida Pío 12 y también en la calle Portada hasta la calle Arenilla para los fines de semana. Una medida que ha sido aplaudida por la Asociación de Empresarios de Palma del Río y que incluso se ha propuesto la peatonalización de otras zonas de la ciudad. Para conocer más sobre este asunto y ver esas cuestiones tenemos con nosotros a María Ángel Lezamora, técnica de EMPA. Muy buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se ha acogido esa idea de peatonalización? Nosotros decíamos que la habíais visto desde un punto de vista positivo. Cuéntame. Nosotros la hemos visto positiva desde el primer momento que hemos pensado que podía ser bueno y favorable para el sector hostelero porque somos conscientes de que es uno de los que a priori ha sido más afectado por el tema del coronavirus y, bueno, pues incluso hay ya sonidos que probablemente se retroceda ligeramente algún paso. Entonces, creemos que es muy bueno el que la calle esté cortada, permita que los niños jueguen libremente, que las personas puedan circular sin el temor a los coches. Somos conscientes de que ha levantado ciertos revuelos por parte de los vecinos, algunas críticas por el tema del vehículo, de que no puede aparcar el vehículo en la puerta. Pero desde aquí les pedimos que entiendan que las empresas de Palma del Río necesitan subsistir y que las tenemos que ayudar entre todas. que a lo mejor la pequeña molestia de durante viernes, sábado y domingo, que son solo tres días y en horario nocturno, no puedes aparcar directamente la puerta de tu casa, hace que el bar que tengas en la esquina en el que trabaja tu vecino o tu hijo pueda mantener abierto y, al fin y al cabo, repercute directamente en la economía de Palma del Río. Entonces, es un pequeño esfuerzo para todos, pero desde EMPA lo vemos muy favorable. Bueno, tan favorable lo han visto que han propuesto otras zonas para peatonalizar. ¿Cuáles son esas zonas? Sí, porque nosotros pensamos que esta medida se puede hacer extensiva a otros centros de Palma del Río que tienen, digamos, cierta aglomeración de bares o restaurantes. Y, bueno, pues la primera es la que va desde la Avenida Andalucía, a la altura del Blumen y del Menta Caramelo, dirección al Parque de Valparaíso, que también englobaría el Picadilly. Nosotros sabemos que en esta zona hay mucho movimiento, los viernes, sábado por la noche, gente que va a tomar tanto una copa al Blumen como un helado al Menta Caramelo o va con sus niños al Picadilly. Entonces, creemos que puede ser una zona que, si no tuviese tránsito desde la Avenida de Andalucía hasta la Glorieta, pues sería muy favorable para estos tres bares. Otra zona que creemos que puede venir bien el que no tenga tráfico es el trayecto que va en la calle Feria desde Mesón San Luis, Antigua Palmera, hasta la esquina, bueno, todo el mundo lo conoce, con el Banco BBV, donde está Abacería 34, porque creemos que estos establecimientos, ellos lo han pedido personalmente y nosotros hemos respaldado esta petición, necesitan poder sacar mesas a la calle, ya sea algo tipo taburete, algo tienen que tener en la calle, porque sobre todo Abacería es muy pequeña por dentro y aunque Mesón San Luis es grande, la gente no quiere encerrarse. Es fecha y tiempo y temperatura este año más que nunca de estar en la terraza, de estar al aire libre y si esta calle estuviese cortada, pues yo creo que, bueno, creemos todos que podrían sacar sus mesitas a la calle y, bueno, pues sería muy favorable. Y, por último, hemos pedido también la zona de Goya, que va desde La Glorieta hasta la Avenida de la Paz, que también hay una aglomeración en La Glorieta, hay dos o tres bares llegando hasta la heladería Goya. Y, bueno, pues incluso los hosteleros de esa zona nos han pedido que demos un paso más y solicitemos, lo hagamos extensivo a todo Vázquez Día, porque es verdad que allí está Pizzería Miguel Ángelo, está la antigua Tapita, que ahora hay un bar nuevo, está Cafetería Santa Ana, llegando ya la Peña de los Cazadores. Incluso no sigue la gente haciendo extensivas estas peticiones porque ellos creen que puede ser beneficioso para sus establecimientos. Estas propuestas, ¿cómo se han materializado? ¿Se ha trasladado a los socios, a los hosteleros, se ha trasladado al ayuntamiento? Por supuesto a los socios. Nosotros desde el primer momento los mantenemos informados porque creemos que es el pilar fundamental de una asociación de empresarios y más en los tiempos que tenemos hoy día, que, bueno, pues con redes sociales, con WhatsApp, es súper fácil mantener contacto. A ellos se les comunicó y la verdad que la respuesta fue favorable por su parte. Después se registró de forma oficial la petición en el ayuntamiento y la verdad que en un plazo muy breve, pues no sé si decirte que en cuatro o cinco días la propia alcaldesa llamó al presidente de la asociación para decirle que se iba a estudiar esta petición, que la tenía sobre su mesa, que, bueno, pues que en principio no se descartaba, pero que tenían que seguirse todos los trámites, pues los mismos que se habían seguido para la calle Portada y para la zona del Hotel Castillo y el paseo que se había hecho, pues partimos de estudios de policía local, se le consulta a los vecinos, bueno, pues que se iban a seguir los mismos trámites, pero que en principio se iba a estudiar. Así que, bueno, pues nosotros creemos que es algo muy positivo. ¿Y creéis que esta peatonalización de varias zonas de Palma puede al final resultar un engorro para los vehículos? José, nosotros cuando tuvimos las últimas reuniones estas que hemos tenido con el equipo de gobierno y con los partidos de la oposición, que hubo representantes de sectores empresariales, se le pidió a la alcaldesa y al equipo de gobierno valentía. Se le dijo que si se tomaba una medida y sobre la marcha se veía que esa medida no funcionaba, pues que no había problema, que se volvía atrás. Esto se le planteó, por ejemplo, con el tema de la ampliación de horario, que era algo que es verdad que el equipo de gobierno primaba con cierta lógica el descanso de los vecinos antes que el ampliar los horarios de las terrazas, pero se le pidió intentarlo. Vamos a intentarlo y si no se respeta el ruido y los horarios y hay que volver atrás, no pasa nada. Pues con esto es igual. Lo intentamos, que las quejas, las críticas, que vemos que es demasiado problema al cortar el tráfico esas horas, pues o se restringen los días o los horarios o directamente se anula. Pero creemos que este año, más que nunca, es necesario arriesgarse e intentar hacer cosas, todo lo que sean apuestas por mejorar la economía. Bueno, pues uno de los asuntos que está generando mucho debate en la calle, esto de la peatonalización de estas ciertas zonas de Palma a petición de la Asociación de Empresarios.